Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de Silent, van a tener la IP Premium como no Premium en la descripción. Y bueno gente, volvemos al servidor más desconocido ya que ustedes me lo estuvieron pidiendo demasiado y les gustó muchísimo el último video que subí acá. Así que gente, les pediría por favor, todo el que puede dejar su like últimamente en YouTube, no está recomendando como debería, por lo que ese like se apreciaría muchísimo. Y amigos, si sos nuevo me ayudan muchísimo para ver si llegamos a la meta de 15.000 subs que tengo para fin de año. Que se nos está complicando un poquito, pero bueno, yo creo que todavía se puede llegar. Y bueno gente, también quería comentarles que en la descripción como primer link van a tener mi Instagram privado, donde hablo literalmente de mi vida, todo lo que tiene que ver fuera del Minecraft. Así que me pueden ir a seguir ahí si les gustaría ver más de mí. Y bueno gente, sin más nada que decir, los dejo con la intro. Adiós. Tienen más amores, falsas ilusiones, las que me brindaste con todas tus malas intenciones, querías jugar conmigo y fallo. Bueno gente, en este preciso momento estoy en directo, literalmente estamos a 3 minutos de que abra el Zod, como pueden ver todavía no hay nadie. Así que ahora voy a entrar gente, cuando entre van a ver todo el proceso que sería hacer en directo. Vamos a hacer la base con los chavales y los voy a estar invitando a todos. Así que literalmente son todos bienvenidos a entrar a los directos. Siempre estoy en medio todos los fines de semana, así que estén un poquito atentos al canal, activen la campanita para que les avise. Y bueno gente, los traigo de vuelta cuando literalmente ya esté por arrancar el Zod. Hey gente, acaba de hacer el Zod, yo me quiero ir, Tuki acá, quiero tirar G-Kid, por favor hermano. No, no hay G-Kid, no me la... Ah, ok, esto es como el Lola HSF gente, que como pueden ver está todo acá cerrado. Así que bueno, se me está leyendo un poquito de FPS, no sé por qué, hay un poquito de crates, a ver si puedo abrir las crates. Perfecto, así agarro y le saco ventaja a las otras personas de mientras tanto. Tuki, Tuki, perfecto. No, me tocó bota con speed, amigo. No me la conté, nerd. A ver, tengo Silent Key, ok, estas, estas son. No tienen speed, amigo, no me la conté. Ok, a ver, ¿qué está pasando acá? Yo sigo abriendo keys por acá. Así que bueno gente, perfecto. Tuki, tenemos todo esto, no me dio un porongo mi key, pero bueno gente, ¿qué va a hacer? Es lo que pasa a veces, así que bueno, por lo menos tenemos una botita. Y bueno, ahora cuando abra el spawn los traigo de vuelta. Ok gente, me acabo de dar cuenta de dos cosas, literalmente que abrieron el mapa y que yo debería haberme crafteado una full bar, no tengo craft ni loco. Por lo que voy a tener que seguir corriendo hasta que pueda romper uno de madera acá, amigo, y voy a hacer yo literalmente con la full bar. Así que bueno gente, cuando estés por climear o algo así, los traigo de vuelta. Bueno gente, nos enteramos un poquito tarde que era hola hcf, pero como pueden ver conseguimos un climb. También nos volvió a pasar, amigo, que pensamos que el climb era en mil, pero no gente, climbíamos en 700, así que no tuvimos un buen climb. Pero bueno, mejor es algo que nada. Tenemos todas estas cosas. Me hicieron un pito ahí loco, me están trolleando en el directo. Pero bueno gente, también acá los chavales me están pidiendo un saludito. Hay un saludito para Santi que me pidió. Y bueno gente, ahora voy a ir a buscar minerales, supongo. Me voy a buscar un poquito de madera para hacer mis cosas y los traigo de vuelta si hacemos algo nuevo, hermano. Bueno gente, acá vine a campear, Leviu, como pueden ver, ya me puse full diamante con los chavales del directo. Estuvimos haciendo bastantes cosas. Tiene caña, amigo, que eso lo veo que lo están teniendo todos, menos yo. Y me está cagando a Pablo, amigo. Leviu, mejoró en PvP desde cuando. Perfecto, me voy a tirar dos pociones por las dudas, ya que no me quiero morir, amigo, ya que es bastante el de Advan acá. Y yo estoy bastante tranquilo como estoy en este preciso momento. Se poteó, yo me voy a tirar una por acá y creo que me voy a comer otra manzanita, pero tengo cooldown. Perfecto, amigo, estamos chill igual, estamos chill. Tenemos que pelearnos, tenemos que concentrar, no regalarnos con la vida tampoco, amigo. Ya que Leviu está peleando bastante bien, bastante decente, más que yo. Por lo que me está gastando más pociones de las que debería, amigo. Literalmente ahí se doble poteó y me poteó todo, pero se comió manzanita. Por lo que ahora voy a tener que comerme una yo. Perfecto, lo que ahí se tiene el cooldown, por lo que no se pudo comer otra. Así que estamos chill, estamos chill. Me poteó, muchas gracias, Leviu, amigo, tenés que mejorar eso. No, mentira, gente, yo estoy jugando muy mal, igual estoy jugando muy mal poteándolo a todos. No saben todos los chavales que le hice PvP, amigo. Hay uno que me hizo correrlo, literalmente me gasté 10 pociones de speed para matarlo. Y no lo pude matarlo, dejé a cero potis. Pero bueno, gente, ¿qué va a ser? Estamos bastante chill, ahora estamos contra Leviu. Que ahora, la verdad que creo que le estoy ganando por un poco, amigo. Estoy haciéndolo bastante bien el PvP. Me puedo comer manzanita ya, pero Leviu está tirando un dispensador de pociones. Muchas gracias, Tuki. Me meto en su base, hermano, me meto en tu base. No vas a poder meterte. Me voy a comer otra manzanita. No, se metió, no me la conté. Me tengo que meter otra speed, amigo. Me quiere meter en su base por alguna razón. Yo me voy a meter, amigo. Ok, me metí en una escalera. No puedo creer que me trapeó. No, no me trapeó, no me trapeó, perfecto. Acá lo cago a palo en la escalera, lo cago a palo en la escalera, amigo. Ni cabida. Perfecto, está cerrada arriba. No me la conté que está cerrada arriba. Perfecto, acá, a ver qué hace, a ver si abre arriba. ¿Qué hay ahí, amigo? ¿Una caída? No, mirá vos, me encerré en la escalera. Me encerré en la escalera. Estoy pasándola mal. Tuki salí, perfecto. Me tiro acá con él. No me dan las manos. Se comió manzanita, por lo que debería tener un poquito de cuidado. Me comí manzanita y me poteé 10 corazones. No tengo pote en la jodla, por lo que prefiero refiliar antes de intentar ganarle el PvP. Por las dudas, amigo. No me quiero morir con mi única armadurita. Me poteé. Acá le estoy peleando desde abajo. Me va a dar un poquito de ventaja, pero lo logré matar a Levi, gente. Sí, fucking sí. Estamos bastante chiles, ok. Y esta arma parece que se la había hecho toda a él, así que sí, sí, gente. Lo logramos dropear. Bueno, gente, acá viene a campear estos dos chavales. Como pueden ver, están ahí. A ver, voy a ver si los puedo matar. Amigo, lo agarré, lo agarré, lo agarré. Ok, ok, ok. No sabía ni que estaba. Perfecto, no tiene speed, pero yo sí tengo. Amigo, no tiene... Amigo, le hice combo mod. Tenía posiciones y por alguna razón decidió no potear. Amigo, ¿qué? Literalmente Charnet 2, mejor que yo. Vamos a ver su armadura. Ok, prote 1. Bueno, pero tenemos una Cod Charnet, amigo, con Fyrax petadora. Gigi, me vine de 10, gente, literalmente. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta espada ahora. Ok, gente, me crucé con el miembro de su faction que, como puede ver, se llama parecido a él. Me puso un te amo ahí. Le dije para hacerlo un PvP. A ver, voy a esperar que se potee. Y vamos a probar esta Cod Sword que tenía el compañerito de él. Tiene posiciones Fyrax, amigo. No puedo creer. Debe ser la única persona en este seriador que se hizo la poción de Fyrax. Pero bueno, nosotros le vamos a dar mantequita a Johnson. Ustedes ya saben, amigo. Al parecer no sé si es tan bueno el PvP como yo. No sé si tendrá manzanita, amigo. Al parecer no tiene. Está un poquito laguado por lo que veo, pero se está utilizando sus pociones bien. Ya me hice utilizar mi primera poción, pero voy ganando el PvP por bastante, amigo. No se nota que esta espada es muy buena, amigo. Pero bueno, por lo menos sabe potearse. Hermano, si estás viendo esto, te mando un saludito muy grande. Espero que la estés pasando bien. Hayas dejado tu like, hermano. Cuidado que vas a dropear. Ah, y me poteó por lo menos, amigo. Casi dropea, pero me poteó. Literalmente me está de le potear, amigo. Estoy jugando bastante bien, amigo. Literalmente estuve warmumpiando en Prati para venir acá. Y que los clips no me cuesten tanto, amigo. Porque la verdad que todos están muy propepeando. Pero bueno, gente. Por ahora estamos bastante bien. Creo yo que me voy a tirar una poción por acá. Me voy a comprar una manzanita. Le voy a dar una par de manzanitas. Así estamos parejos, digamos. Porque él no parece que tiene manzanita. Así que bueno. A ver, brother. Perfecto. Ahí está. Se comió una manzanita. Siempre que se trata de ser justo en el PvP me tira, gente. Si puede matar a su oponente es mucho más fácil. Mejor para ustedes. Más rápido van a conseguir las cosas. Así que ya sabes. Si quieres ser buena persona. Denle las cosas. Si no, amigo. Más que aprovechar ahí. Me tiré. Amigo, tiré las pins. No, otra vez tiré las pins. Gente, es que mi teclado está teniendo un problema. Que no le anda bien el shift. Pronto me voy a comprar otro. Así que si tiene alguna sugerencia de un tecladito Johnson. Me la dejan saber ahí, amigo. Porque la verdad que eso del shift no está tan cheto. Pero bueno. Lo logramos dropear. Perfecto. Tenía Sharnes 1. Y tenía una armadurita pronto de 1, amigo. Con Fier Falling. Que me viene de 10, gente. Ya que la única que tengo es la mía. Así que bueno, gente. She fucking she iría yo. Puta, yo vine por el dinero. No quiero que tú me abres de la fama. Pa' mi mamá quiero una mansión. Dar una prenda a Dolce & Gabbana. Es yo saben que yo tengo esa hoja bien amón. Y así me mi mamá.